Miren, quiero mencionar brevemente lo que tiene que ver con la escogencia de los jueces, los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Quiero establecer mi acuerdo, ¿verdad?, que estoy de acuerdo con algunos, con otros no. Y voy a comenzar con felicitar, desde mi punto de vista, claro está, la elección del presidente Napoleón Esteves, es porque yo creo que de los ponentes estuvo entre los mejores. Además, debo decirlo aquí también, debo que ser objetivo. Eso no hay duda. A mí me conviene porque la teoría que él plantea es algo que pudiera beneficiar a una acción que nosotros tenemos encaminada en el Tribunal Constitucional, que es precisamente con relación al plazo razonable. El juez ha manifestado públicamente que él está a favor de los imputados con relación al plazo razonable. ¿Por qué? Porque aquí los procesos quieren ser interminables. Porque el Ministerio Público, en sentido general, a veces utiliza las herramientas que tiene en contra de los imputados, violándole todos los derechos. Y yo creo que ese tipo de cosas, creo yo, de manera particular, deben ir siendo eliminadas. Y que al Ministerio Público, independientemente de la carga que pueda tener de trabajo, hay que llevarlo a la pared, hay que acorralarlo. En el sentido de que, si usted no tiene los elementos de prueba para usted acusar a una persona, y cabe destacar, una cosa es imputar, ¿verdad? Otra cosa es acusar, que son cosas bastante diferentes. Imputar es, ¿verdad? Cuando usted le dice, mira, usted cometió este hecho, vamos a conocerle medidas de coerción, o no conocerle medidas de coerción, porque ese es otro, amado. Si a usted le están imputando un hecho, y a usted lo citaron, ¿verdad? Para dar unas declaraciones ante la Fiscalía, venga acá, hábleme de esto, y usted ve que esa persona no representa peligro de fuga ni nada, ¿para qué solicitarle una medida de coerción? ¿Para qué? Lo lamentable de todo eso es que hay ministerios públicos que creen que es obligatorio que haya una medida de coerción previa para que haya una audiencia preliminar y un juicio. Exactamente. ¿Creen eso? Y no debe ser, no debe ser. El sistema está hecho para que el individuo, la persona, vaya a la justicia, a someterse a la justicia en libertad, de manera libre, voluntaria. Para eso es que está hecho el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted solicita, y ojalá, de hecho lo vamos a ver, en el futuro, ahora no, pero lo vamos a ver en el futuro. Usted se va a dar cuenta que luego van a imputarle a gente hechos y no le van a solicitar medidas de coerción, porque cuando usted le solicita una medida de coerción, usted está cerrando un plazo. ¿Cuál es el plazo? El plazo de la investigación. Usted le puede a una persona, por ejemplo, decir, mire, yo te imputo un hecho, yo te cito, te pregunto sobre, y te estoy investigando sobre esto, tú tienes el derecho de saberlo, pero no te voy a solicitar medidas de coerción. ¿Para qué? Para yo tener cuatro años abiertos, lo que no te puedo es abrir un expediente a nivel de un tribunal, que es lo que lo hace prácticamente público. No, no lo es, pero prácticamente. Entonces, el juez, el magistrado, Napoleón Esteves, entiende que ese plazo tiene que ser y siempre debe correr en favor del imputado. Yo soy de esos que piensa lo mismo. Yo soy de los que piensa, que si el Ministerio Público no tiene elementos de prueba, y el mejor ejemplo de eso deberían aprender de Estados Unidos. Estados Unidos no agarra a nadie, no se le tira a nadie, que no tenga toda la prueba. Por eso duran años investigándote, años al lado tuyo ahí, incluso bebiendo romo contigo, y comparten contigo, y van a tus fiestas, y te celebran los chistes, pero están al lado tuyo, y el día que se te tiraron, ya tienen todo. O sea, el día que se te tiró, por ejemplo, el FBI, que normalmente es el que hace las investigaciones, el día que se te tiró, por ejemplo, la DEA, olvídese que usted está agarrado. Ya no hay nada que buscar. Y esa gente tiene todas las pruebas habidas y por haber para condenarte. Y por eso normalmente llegan a negociaciones. Como dice el haitiano, está acogido. Está acogido. Entonces, ¿qué pasa? Te dicen, mira lo que tenemos de ti. ¿Qué hacemos? Tú te declaras culpable y ahorramos tiempo, y negociamos una pena. Y te negocian la pena. Claro. Y te declaras culpable son tantos. Mira, te toca cadena perpetua, pero si tú te declaras culpable y no evitas ese trabajo, tú vamos a poner 20 años, 25 años. Y entonces, cuando la persona ha hecho esa prueba en contra, dice, ay, no, yo me voy a declarar culpable. Conozco muchísimos casos, incluso de amigos, que cuando lo agarraron le dijeron, mira lo que tenemos tuyo aquí. Te tocan 20 años, te vamos a dar cuatro y te declaras culpable y no ahorres trabajo, y si nos daban un par de informaciones, y así lo han hecho. Y ahí anda la mayoría de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Yo felicito en ese aspecto, ¿verdad? Porque vi la ponencia, yo no lo conozco al magistrado, pero vi la ponencia y cuando la comparé con algunos otros, entendí que, desde mi punto de vista, claro, también es a conveniencia, tengo que decirlo. Bueno, él es un tipo muy formado. Sí, entonces, bien. De eso no hay duda. Con relación a las dos mujeres, había una presioncita. Yo, me dice, Amado, que una de ellas es muy formada, qué bueno. Armin. Pero, con relación a la escogencia de dos mujeres, en un grupo de cinco, había una presión que creo que no debemos permitir en este país. Si hay, por ejemplo, dentro de un grupo de 50, participan 40 hombres, y hay que elegir cinco, no hay que elegir dos mujeres obligatoriamente. Porque eso es correlativo a la participación. Si en un grupo de 50 participan 25 mujeres y 25 hombres, deben pasar los que tengan mejor calidad, o sea, los que presenten mejor currículum, mejor destreza. No porque sea mujer hay que llevarlo obligatoriamente. En este caso, tenemos la ventaja, según Amado, de que una de ellas es brillante. Qué bueno. Qué bueno. Porque qué mal que lleven gente porque haya que llevarlo obligatoriamente. Porque eso como que no es democrático. Eso como que es imposición. Y las mujeres tienen que bajarlo en ching a esa parte. Porque todavía les falta mucho. Porque las mujeres comenzaron a participar hace poco en las actividades políticas. Entonces, tienen que agotar su tiempo. Los hombres también del principio. Entonces, tienen que agotar su tiempo. No pueden imponerse por fuerza. Quería decir esa parte. Yo creo que la escogencia de mujeres así, de manera impuesta, a mí no como que no me parece bien. Porque a veces llegan mujeres que no tienen experiencia, que no tienen experiencia, y la llevan porque son mujeres. Y eso no debe ser. Las mujeres van a dominar el mundo. Porque las universidades están llenas de mujeres. La mayoría de trabajadores están ocupados por mujeres. Y ellas están ocupando su espacio. Pero tienen que agotar, entiendo yo, esa trayectoria. Hay como el abogado. Un abogado nuevo no puede pretender ganar casos grandes. Ni que le den casos grandes. Tienen que quemar toga. Tienen que quemar toga. Y luego de que tienen esa experiencia, entonces ya la gente comienza a depositar en la confianza. Por ejemplo, yo estoy seguro que Amado se conoce los trucos habidos y por haber en el delicio penal de arriba a abajo. Hay cosas que yo no las conozco. Entonces, Amado es más confiable en un caso penal. Eso es algo objetivo. Porque tiene experiencia. Entonces, yo creo que no hay un solo elemento que Amado no haya visto en el proceso penal. Eso tiene un valor. Por la trayectoria. Ha quemado toga. Entonces, quería decir eso. Que no porque son mujeres, hay que llevarlo obligatoriamente. No. Si las dos mujeres no califican, o si hay mujeres que no califican, que no pase ninguna. Y si cinco de ellas califican, que pasen las cinco. Pero que sea por su currículum y por su trayectoria. No porque sean mujeres. Porque eso me parece a mí una discriminación positiva que realmente le hace daño a la democracia. Entiendo yo. Entonces, miren, concluyo diciendo que ojalá que el Tribunal Constitucional se mantenga como se ha mantenido hasta ahora. Emitiendo sentencias justificadas, porque no siempre van a ser de gusto de nosotros, que las justifiquen en derecho. Por ejemplo, yo decía que lo de la sentencia que declaró conforme con la Constitución, la ley 5.880, que pone penas a la gente que alabe a los Trujillos. Yo entendía al principio que era inconstitucional, pero con la argumentación de hechos y de derechos que dio el Tribunal Constitucional, yo quedé conforme. Porque yo digo, coño, ¿verdad? Una gente que, por ejemplo, le hayan mutilado a un familiar, y venga yo, ¡que viva Trujillo! Eso como que era pique. O desaparecido. O desaparecido. Y la gente que lo torturaron. Eso, el yo decir que iba a Trujillo, la cera realmente, el derecho al honor de esa persona que fue mutilada por Trujillo y por el régimen, y la gente que fueron desaparecidos, y la gente que fueron torturados. Es verdad lo que dice el Tribunal Constitucional. Hay cosas que no se pueden permitir, porque uno está por encima del otro. Y entonces, esa parte buena que se mantenga en el tribunal, creo que sí, creo que con la conformación que se ha hecho, entiendo que se puede mantener la institucionalidad. Creo que el presidente lo hizo bien, eligiendo una persona del grupo, lo que se veían con mayor experiencia y con mayor conocimiento y con mayor destreza para poder enfrentarse a estos temas tan importantes que le van a llegar y que están ahora en el Tribunal Constitucional. De manera que, tenemos un nuevo Tribunal Constitucional y qué bueno que siga la institucionalidad en la República Dominicana. Bueno, hay que felicitar a Napoleón Esteve Lavandier, hay que felicitar a Armi, hay que felicitar a doña Sonia Díaz, hay que felicitar a Mauri, mi compañero de maestría en UNIVE, a Mauri Reyes. A Mauri trabajaba actualmente para, está trabajando actualmente para el Tribunal Constitucional, en el despacho del presidente, precisamente. Y mi amigo de muchos años, don Fidias Aristi, Fidias fue presidente del Colegio de Abogados en una ocasión. Que se pensaba que era él que iba a ser elegido. Como presidente. Como presidente. O sea, Fidias es un hombre de mucha experiencia, tuvo una vez en el Consejo Nacional de Droga como presidente, tuvo una vez como presidente del Colegio de Abogados, ahora está en el Tribunal Constitucional y bueno, qué bueno. Ahí en el tribunal, de esos cinco, hay tres que son amigos míos. A Armi, a Mauri y Fidias. A Esteve, no tengo el placer de conocerlo, ni a la señora Díaz. Pero bueno, para ellos, los cinco, felicidades. Tienen un compromiso y unos zapatos muy grandes que ponerse, que son los de los que salen, pero sobre todo el de Milton Rey Guevara. Tienen unos zapatos muy grandes que ponerse y tienen que entender que ese tribunal es la garantía de la democracia de este país y que en sus manos está. Felicidades de todas formas. ¡Gracias! ¡Gracias!